Muy buenas a todos y bienvenidos a mi nuevo canal. Mi nombre es María García y en este primer vídeo os voy a contar tres cosas. ¿Quién soy? Porque creo que es fundamental presentarse antes de empezar cualquier proyecto. ¿Qué es lo que me ha llevado a crear este nuevo canal? Y lo más importante de todo, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo que me ha llevado a empezar a cuidar mi cabello rizado? Dentro vídeo. Creo que es importante que cuando uno empieza un nuevo proyecto se presente. Así que aquí estoy, me llamo María García, tengo un blog de viajes desde el año 2011, callejeandoporelmundo.com y unos años más tarde abrí todas mis redes sociales. Fue precisamente a través de nuestra cuenta de Instagram, a través de los stories, donde a lo largo de la cuarentena que pasamos todos en casa, nuestros seguidores se dieron cuenta del cambio que estaba experimentando mi pelo. Y entonces surgieron las preguntas. ¿Qué te estás haciendo al pelo? ¿Por qué tienes el pelo más rizado? ¿Cómo te lo estás cuidando? Y sí es cierto que hice algún story comentando algunas cosillas, pero me parecía que no era el canal más adecuado para hacer esto. Decidí que era el mejor momento para crearme una cuenta de YouTube y contaros, ahora sí, qué es lo que estoy haciendo con mi pelo, por qué mi pelo ha experimentado este cambio a lo largo de estos meses y contaros un poco qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y cuáles son esos resultados. Pero creo que lo más importante es contaros qué es lo que hizo que cambiase mi forma de ver mi pelo. Es decir, yo siempre asumí que tenía un pelo poco rizado, un pelo tosco, un pelo tendente a la deshidratación, un pelo muy reseco, un pelo sin gracia, sin brillo, sin vida. Si ya lo tenía asumido, ¿qué es lo que me hizo cambiar? La mayor parte de las decisiones que tomo en la vida suelen transcurrir a lo largo de un viaje y esta vez no iba a ser menos. Todo surge a raíz de un viaje a África. Durante el mes de septiembre del año 2019 hicimos un viaje por Uganda y después por Zanzibar. En total fueron 24 días donde mi pelo experimentó un cambio bastante radical. Pasamos de un pelo tosco, un pelo reseco, un pelo sin brillo, un pelo sin vida, a que a lo largo de los días mi pelo se transformó en un pelo mucho más rizado, un rizo que yo no sabía que tenía, un pelo mucho más hidratado, más suelto, con más vida. ¿Qué pasó durante esos días para que mi pelo experimentase ese cambio? A ciencia cierta no lo sé, pero hoy en día me lo puedo llegar a imaginar. Durante esos días me estuve tratando el pelo con acondicionador, acondicionadores de los hoteles en los que nos estábamos alojando. Al regresar del viaje decidí seguir manteniendo esta rutina que había estado haciendo durante los últimos días del viaje sobre todo. ¿Qué pasó? Llegué a España, me compré un acondicionador y una mascarilla y empecé con una nueva rutina. Los resultados que iba habiendo a lo largo de los siguientes meses fueron que, pese a que me estaba poniendo productos en el pelo que en teoría deberían de hidratar, el resultado era que mi pelo fue para atrás. Mi pelo volvió a ser un pelo reseco, un pelo tosco, un pelo sin vida, un pelo que al tacto se notaba como pajizo, estropajoso. Por lo que empecé a considerar que el producto podría ser una parte importante de la rutina del cabello. A partir de este momento me puse a investigar qué es lo que pasa con el cabello rizado, por qué mi pelo, mientras lo hidrataba en Uganda y Zanzibar, veía un cambio, pero mientras que si lo hacía aquí mi pelo no experimentaba el mismo cambio. La solución. La solución llegó tras leer y leer y leer e investigar. Y llegué a descubrir el método Curliger. Una vez que me encontré con este método, yo que soy licenciada en químicas, me gusta analizar las cosas y ver el porqué de las cosas. Entonces me puse a analizar todo el método y decidí si quería que mi pelo empease a verse con un pelo sano, al menos un pelo sano, no sabía si bonito o no, pero al menos sano, debería de empezar a cuidarlo y debería de empezar a cuidarlo desde cero, manteniendo una rutina de hidratación constante. En estos vídeos que vamos a ir publicando semanalmente, mi intención es que descubráis el método Curliger en sus distintas variables, cómo lo aplico yo, cómo me cuido el pelo y cuáles son las técnicas que a mí me están funcionando. Todo el pelo no es igual, lo que le puede venir bien a mi pelo no tiene por qué venirle bien a otro, pero creo que es fundamental que aprendamos a descubrir qué es lo que nos viene bien a cada uno y lo apliquemos. Esta técnica es perfectamente válida para toda aquella persona que quiera sanear su pelo, que quiera tener un pelo sano y bonito. Así que os animo a seguirme, os animo a darle a la suscripción al canal, a la campanita y nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo.